¡Ari, ari, ari, ari! ¡Para, para, Cotrina! Cumpleaños feliz, que regule, que nos llamamos a ti. Cumpleaños feliz, que nos llamamos a ti. Cumpleaños feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. ¿Qué sientes que compara el cumpleaños hoy día? Feliz y desearle un feliz cumpleaños. Que la pase con sus seres más queridos y que tenga un buen año. ¿Qué le ha regalado? No, no, nada todavía. Agradecerle a todos mis compañeros por este lindo detalle y agradecerle a Alianz también. Su paisano, Alair. Sí, y desearle que pase un feliz cumpleaños con su familia y amigos. Que lo disfrute y este año se dé prosperidad y bendiciones para él.